¡Guau! ¡Sasha, Sasha, mira lo que dice! ¡Sasha, hoy es tu cumple! ¡Y fíjate, está hasta sonriendo! ¡Hala! ¡Sasha, venga, vamos a divertirnos un poco! ¡Nos vamos a los karts! ¡Jolines, que salimos ya! ¿Gigor, de qué tienes miedo? ¡Tengo mucho miedo! ¡Sasha, a ti te da miedo montar! ¡No, a mi Shashita no le da miedo montar! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Dime, Sasha, ¿te ha gustado? ¡Igor, ¿te ha gustado a ti? ¡Yo quiero montar otra vez! ¡Chicos, por favor, dadme un me gusta porque ahora lo que voy a hacer es que voy a montar yo solo! ¡Gloro! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te ha gustado? ¡Sí, yo ya me voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién es ese, Sasha? ¿Quién es? ¿Es Mr. Bean? Es Mr. Bean, ¿no? Mami, mira quién está ahí. Shasha va a hacer de jinete. ¡Ánimo, Shasha! ¡A montar a caballo! ¡Arre, caballito! Shasha, Shasha, ¿dónde estáis? ¿Dónde os habéis escondido? ¡Estamos aquí! ¡Pero qué bromistas sois! ¡Uy! ¡Hay alguien ahí! ¿Quién está ahí? Ahí viven los enanitos. Nomito, sal de ahí. ¡Ya salgo! ¡Gigor, ¿quién es ese? Este de aquí es el gran gorila. ¡Ahí va! ¡Parece un castillo de dragones! ¡Vamos a ver dentro! ¡Vamos, date prisa! ¡Oh! ¡Parece un dragón de dientes afilados! ¡Fijaos! ¡Uy! ¡Si parece que se mueve! ¡Está custodiando el tesoro! ¡Tiene oro! ¡Oro! ¡Está guardando oro, ¿verdad, Shasha? ¿Y si intentamos acercarnos más a él? ¡Vamos, Shasha! ¡Tú vente conmigo! ¡Hola, dragón! ¿Qué tal estás? Yo no le digo nada. Yo quiero acariciarlo. Pues prueba, a ver. ¡Vámonos corriendo para allá, que está la bella durmiente! ¿De verdad? ¡Sí, de verdad! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Anda, fíjate! Han hecho una piscina con una calabaza y se puede nadar dentro. Una piña gigante, maíz... ¡Mirad qué cosa tan bonita, niños! ¡Y mirad qué casa tan interesante! ¿De quién es el cumple hoy? ¡De Shasha! ¡Hoy, 11 de mayo, es el cumpleaños de Shasha! ¡Aquí tienes un helado enorme, Shasha! ¡Niam, niam! ¡Shasha, mira! ¡Hay una tarta para ti! Yo quiero comérmela. ¿Quieres un trozo de tarta? ¡Sí! ¡Pues vamos, niam, niam! ¡Mira qué fresa hay encima! ¡Guau! ¿Qué se supone que hay que hacer aquí? No lo sé, y si lo preguntamos. Lo que hay que hacer es pescar patos, ¿no es así? ¡Sí! Pues vamos a cazarlos. Shasha, a coger patos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale ahí! ¡Uy, qué bien! ¡Muy buen trabajo! ¡Sí, mami! ¡Vamos, vamos! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Habéis cogido patos los dos! ¿Te gusta este patito? Ahora vamos a ver qué trae, porque dentro te dirá qué regalos te han tocado. Así que ahora lo vamos a abrir. ¡Vaya! ¡Nada! Ahora elegiremos un premio de consolación. ¿Qué regalos nos han dado? Aquí está el premio. Shasha, mira lo que tienes que hacer aquí. ¡Muy bien! ¡Aquí tienes que tirar! ¡Opa! El rojo ha fallado al golpear el rojo. ¡Hurra! Ahora tienes que elegir el juguete que quieras. ¡Vamos, Shasha! ¡Hala! ¡Has fallado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Fallaste! ¿Qué juguete ha elegido Shasha? ¡Anda, quién es! Un conejito, ¿no? Un conejito pequeñito como Shasha. ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡He ganado! ¡Sasha, muchas felicidades, hijo! ¿Vamos a ver los animales de la granja o mejor no vamos? Yo quiero que vayamos a los karts. ¿Vamos a los karts? ¡Qué buena idea! Os ganaré a todos, a ti y a ti. Ya veremos quién gana en los karts. ¿Quién ganará, Shasha? ¡Yo! ¡Ganaré yo! ¡No, yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Qué bien! ¿Quién? ¿Quién es este? ¡Ah, es Drácula! ¡Huyamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡He ganado yo! ¿Qué? ¡Ha ganado él! ¡Gracias por traerme a los karts! ¡Es lo que querías desde el principio! ¡Sasha, ponte ahí! ¡Vamos a medirte! ¡Por desgracia, Shasha no puede montar en karts! ¡Hegor sí que puede montar porque mide 1,40! ¡Pero puede montar así! ¡Sí que puede, sí! ¿Y aquí qué es lo que hay que hacer? ¡Pues este tren de aquí que es tan grande lo que necesita es repostar! ¡Pues sí que es grande este tren! ¡Bien! ¡Sasha, ¿te gusta, hijo? ¡Hoy es mi cumple! ¡Así que por fin, dadme un like! ¡A ver, chicos! ¡Quiero que nos deis muchos más likes! ¡Que nos tenéis muy disgustados! ¡Así que por favor, dadle a me gusta y dejadnos vuestros comentarios! ¡Mamá, muchas gracias! ¡Es el modelo Bigfoot más chulo! ¡Sí, es el nuevo modelo de Monster Truck que han sacado y ahora nos vamos a ir a jugar tú y yo juntos! ¡Qué guay! ¡Pues nada, todo sobre ruedas! ¡What?! ¡Mami, hay alguien ahí! ¡Ahí no hay nadie! ¡Anda, venga, vámonos! ¡Ahí fuera está el hombre de la ventana! ¡Igor te lo ha parecido a ti! ¡Anda, venga, vámonos! ¡Vale! ¡Ay, dale con el hombre de la ventana! ¡Pero quién es, Igor! ¡Pero es que nunca has oído hablar del hombre de la ventana! ¡Pues por desgracia, no! ¿Y qué es lo que nos puede hacer? ¡Pues que si no nos escondemos en cinco minutos, tú tienes idea de lo que nos puede llegar a pasar! ¡A ver, dime qué nos puede pasar, Igor! ¿El qué? ¡Son jueguecitos e invenciones tuyas! ¡Anda, venga, cuéntamelo del hombre que hay al otro lado de la ventana! ¡Pero de verdad que no lo habías visto nunca! ¡No, no lo había visto nunca! ¡Sé que existe un juego que se llama el hombre de la ventana, pero no existe en la vida real! ¡Mamá, pero qué estás diciendo! ¡De verdad que no me crees! ¡Gigor, yo no he visto nada! ¿Esto es un chiste o alguna broma pesada? ¡No, no es ningún chiste ni ninguna broma! ¡Lo acabo de ver ahora mismo! ¡Pues si lo has visto, tenemos para escondernos cinco minutos! ¡Mami, son las reglas del juego! ¡Será mejor que nos escondamos ya! ¡Corre! ¡A escondernos, vamos! ¡Deprisa! ¡Mamá, ya te dije que existía! ¡Será mejor que corramos! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Mami, tenemos que escondernos urgentemente! ¡Sólo tenemos cinco minutos! ¡Huyamos de aquí! ¡Mamá, no puedes ni moverte! ¡Mamá, no hagas ruido! ¡Se ha quedado parado! ¡Mamá, tú tranquila! ¡No hagas ruido! ¡Enseguida se irá y podremos escondernos en otro sitio! ¡Vale, tranquilo! ¡Parece que ya se marcha! ¡Oh, Jigor! ¡Parece que ya vuelve! ¡Aaah! ¡Date prisa! ¡Oh, no! ¡Ya te lo advertí! ¡Te lo dije antes! ¡Mamá, no tenemos escapatoria! ¡El ascensor no funciona! ¡Todo ha sido obra del hombre de la ventana! ¿Qué le pasa al ascensor, Igor? ¡Parece que estamos atrapados de verdad! ¡Voy a ver si puedo intentar hacer algo para salir de aquí! ¡Hemos conseguido escapar de él! ¡Mamá! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal estáis? Tenemos coches nuevos de la nueva colección de Hot Wheels y esta es la serie de Batman. En esta nueva versión vienen el Batmóvil del Caballero Oscuro el Batmóvil de la serie de televisión el magnífico Tesla Cybertruck ¡Y el Batmóvil de serie! ¡Y ahora mismo vamos a desempaquetarlos todos! ¡Chicos, fijaos! ¡Los hemos abierto y los hemos sacado todos y la verdad es que son una gozada! ¡Es la nueva serie de los Batmóviles! ¡Yahoo! ¡Mirad lo bonitos que son! ¡Mami, vamos a jugar con estos coches que son tan chulos! ¡Y fíjate, también tengo un Cybertruck de Tesla! ¡Mirad qué pedazo de maletero tiene! ¡Y además, las ruedas son enormes! ¡Sí, con ellos vamos a poder correr mucho más! ¡Me muero de ganas de conducirlos! Bueno, vamos a jugar. ¡Hola, Igor Superstar! ¡Muy buenas! ¡Veo que tienes nuevos coches de Hot Wheels! ¡Qué maravilla! ¡Yo creo que deberías regalármelos! ¡Ni los sueñes, chica animatroni! No vais a poder conmigo, hagáis lo que hagáis. Tengo una oferta para vosotros. O hacéis las tareas que os ponga, o me quedo con vuestros nuevos coches Hot Wheels. ¡Elegid! ¡Mamá, ¿qué hacemos? ¿Qué deberíamos hacer? ¡Aceptamos tu reto, chica animatroni! ¡Fantástico! Encontraréis la primera tarea en la tablet. Pero tened en cuenta que si no ganáis, ¡entonces me quedaré yo con todos los coches! ¡Haremos todo lo posible por ganar! ¡Ajá! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Leo! Bueno, tenéis tres tareas. Si perdéis en dos tareas, ¡entonces los Hot Wheels serán míos! Si ganáis en dos tareas, ¡entonces los Hot Wheels serán vuestros! ¡Firmado, chica animatroni! ¡Primera tarea! ¡Tenéis que derribar tres de los cinco patos con el Nerf! ¡Pues estamos listos! ¡Y quería avisaros de algo! ¡Tenéis un minuto para la tarea! ¡El tiempo empieza ya! ¡Estoy listo, mamá! ¡Hurra! ¡Lo conseguimos! ¡Hemos hecho tu tarea! Sí, habéis realizado una tarea. Ahora vamos a por la segunda. También podéis verla en la tablet. Así que la segunda tarea. Tenéis cinco vasos y unas bolas. Y tenéis que ir metiendo las bolas en cada uno de los vasos. Vamos a intentarlo ahora. ¡Vamos! También os advierto que tenéis exactamente un minuto para completar esta tarea. ¡Y el tiempo empieza ya! ¡Ah! ¡Vamos a coger una más! ¡Oh, no! Bueno, solo habéis cogido dos bolas y necesitabais tres. Habéis perdido esta ronda. La siguiente ronda decidirá quién de los dos gana, si vosotros o yo. Si perdéis los Hot Wheels serán míos. Entonces, la tercera tarea y es la última. Hay que derribar una montaña de vasos con cinco balines. ¿Con balines estás de broma? ¡Eso es imposible! Sí, ¿con cinco balas? Vamos a ver. Esta es la última ronda. Si perdéis, me quedo con los Hot Wheels. Y el tiempo empieza ya. Mamá, voy a ganar seguro. Es muy fácil. Chicos, si me dais un like, con eso me vais a ayudar mucho. Solo me queda un cartucho. ¡Oh, no! ¡Hurra! ¡Hemos ganado al Pollo Animatronic! Chicos, he ganado gracias a todo vuestro apoyo. Y quien no haya tenido tiempo de apoyarme, que vea el vídeo y le dé un like. ¡Adiós a todos! ¡Hasta la próxima!